Música Bendito sea Dios en esta hora amigos Jesucristo vive el dador de la vida te sigue llamando el dador de la vida sigue tocando las puertas de los corazones de los hijos de los hombres es menester que reconozcamos que sin el nada podemos hacer sin el estamos existiendo solamente pasando, transitando la misma Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos pero no meramente eso Dios tiene un propósito con nuestras vidas y el propósito de Dios es agradable es perfecto dice la misma Biblia así que en esta hora te invitamos a que busques ese propósito a que lo reconozcas como el Rey David Él dijo Jehová cumplirá su propósito en mí Él tiene un propósito amigo no ha comenzado pero si escuchas este mensaje tomalo en cuenta Dios tiene un plan eterno contigo no naciste por casualidad nadie nació en la tierra por casualidad pueda que estés herido en tu corazón y estés diciendo me abandonó mi madre me abandonó mi padre mi familia pero la Biblia dice aunque tus padres y tus madres te dejaren con todo y eso Jehová te recogerá así que en esta hora no hay más excusas no hay más quejas en el corazón tuyo solamente reflexiona y date cuenta que aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí o sea amigo o sea amigo oye eso aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí oye eso los amigos se olvidan los familiares se olvidan se olvida todo el mundo pero el que te creó en el vientre es tu madre Él no se olvida Él piensa en ti solamente te está pidiendo que te pares que reflexiones que levantes tus ojos al cielo y que comiences a clamar porque Él dice en su palabra clama a mí y yo te responderé oye eso amigo y no tienes que hacer fila como cuando vas a un hospital que te quedas 3, 4 horas no amigo solamente clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé alza tu voz al cielo que el Dios del cielo no es sordo pero tienes que clamar Dios tiene la habilidad de leer los pensamientos Dios tiene la habilidad de saber lo que vamos a hablar pero cuando nos interesamos por Él y le clamamos Él se levanta como el Rey David lo habla este pobre este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo envió a sacar del pozo de la desesperación oye eso amigo eso dice la Biblia clame a Jehová y Él me oyó invocaré a Jehová que es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos amén amén amigo invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos salvo amigo quien quiera que sea quien quiera que sea tu enemigo vas a ser salvo de Él si le invocas a Dios si pones tu corazón con sencillez con humildad si sacas la arrogancia la soberbia la vanidad entonces Jehová te escuchará porque el rey David lo dijo este pobre clamó invocó y Jehová entró en la existencia de su vida porque Él se dijo pobre oye digo pobre no dijo este doctor este ingeniero este hombre que tiene una posición social de gran alcurnia el hombre más malo de la esquina del barrio no amigo este pobre clamó a Jehová llegó vacío bienaventurados los pobres de espíritu dijo Jesucristo porque de ellos es el reino de los cielos los pobres de espíritu vamos amigo en esta hora hay un llamado de Dios personal a tu vida hay un llamado para que te rinda hay un llamado para que digas voy a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarlo en tanto que está cercano voy a dejar el camino de abominación en su presencia y me voy a amistar con Dios esto es lo que te estamos hablando hoy que es tiempo de buscar al Dios del cielo que es tiempo de decir vamos a hacer cambio y el único que puede hacer cambio soy yo voy a decirte una verdad tu madre no te puede cambiar tu padre no te puede cambiar las cárceles no te pueden cambiar nadie te puede cambiar el único que te puede cambiar es tú mismo cuando reconoce que necesitas ayuda y hoy no te estoy hablando de una ayuda superficial hoy te estoy hablando de una ayuda interior profunda donde nadie puede llegar donde nace todo lo que realmente tú eres a lo más profundo de tu corazón si tú le abres las puertas a Dios él entra es aquí estoy a la puerta y llamo es aquí estoy a la puerta dice el Señor la puerta de tu corazón el corazón es engañoso más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? por eso el rey David dijo líbrame de mis propios errores y aún de los que me son ocultos o sea que nosotros los seres humanos somos una caja de pandora eso es lo que somos los seres humanos una caja de pandora ¿cuánto hombre dice yo amaba esa mujer y la mató? ¡Aleluya! ¿cuánto hombre hasta ahora se preguntan yo amaba a esa mujer y la golpeaba la maltrataba yo amaba a ese hombre y le fui infiel con otro hombre ¿no se entiende? ¿no se entiende? es que el corazón es malo el corazón es malo más que todas las cosas y ese corazón lo tenemos todos todo ser humano tiene un corazón tiene un órgano y tiene emociones tiene sentimientos y las emociones y los sentimientos son los que te hacen hacer decisiones ya sea positivas o erróneas por eso la Biblia dice aquí estoy estoy a la puerta y llamo estoy a la puerta estoy tocando la puerta de tu corazón estoy a la puerta tocando déjame entrar quiero comer quiero cenar contigo te dice el Señor pero si continúas en ese camino sin freno no va a ningún lado ciertamente por eso amigos estamos en un día frío hoy por ahí viene la nieve pero eso no es eso es una bendición de Dios no hay excusa te venimos a predicar el Evangelio de Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí te estás oyendo amigo por eso ya no hay lugar no hay lugar para excusa entre más caminas en tus propios caminos más te hundes sientes que debajo de tus pies estás en arena movediza cada vez que das un paso es un paso en falso cada vez que das un paso te hundes más cada vez que das un paso amigo amado sientes que te estás ahogando pero en esta hora ah como dijo el apóstol Pedro cuando quería caminar en el agua puedo caminar frente y cuando empezó a caminar comenzó a hundirse en el agua y él le digo maestro ayúdame y el maestro le digo ¿por qué perdiste la fe? es el problema que perdemos la fe y cuando perdemos la fe entonces comienzan los problemas a dominar al hombre todos tenemos problemas todos tenemos problemas el presidente tiene problemas el hombre más rico de la tierra tiene problemas los reyes tienen problemas los comerciantes todo el mundo pero que el problema no te domine porque cuando pierden la fe entonces comienzan a sufrir las consecuencias por eso Pedro cuando se hundió me dijo hombre de poca fe aleluya amigo la fe cuando no existe el hombre está ahogado por eso que el alcoholismo mira no para de venderse licor la droga no para porque toma control de las emociones del hombre pero en esta hora venimos a darte la fórmula en esta hora venimos a darte saber que si se puede que para el que cree todo es posible para el que tiene fe todo es posible fe en Dios porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve cuando pones tu confianza en Dios amigo te voy a dar un ejemplo de fe y para tener fe y hacer obras inigualables uno de los grandes problemas de la sociedad en que vivimos que siempre ha sido así tiene que tener una capacidad para hacer las cosas para hacer un edificio no es cualquiera que lo va a hacer ¿verdad? para levantar un edificio como el hospital que está ahí tiene que haber envuelto arquitecto ingeniero electricista tiene que haber de todo ahí pero hay casos que solo no se necesita fe para hacer una obra inigualable que quede escrita para siempre en la historia de la humanidad esa fue la historia del joven David que por obediencia a sus padres llegó al campo de batalla a donde el pueblo de Israel tenía 40 días y 40 noches siendo amenazado por un solo hombre y ese hombre era un gigante que cuando lo miraban temblaba todos los soldados de Israel y ese hombre se levantaba aleluya y le decía a los soldados a los guerreros a gente que tenían capacidad en la batalla experimentados mándenme un hombre de ustedes que pelee conmigo le decía si yo lo venzo todos ustedes y toda su nación y toda la extensión territorial de Israel nos pertenece a nosotros todos los recursos naturales todos quedan volidos a la fe en el Dios verdadero la familia de Israel pasaban a la esclavitud eterna y ese hombre ahí todo el mundo los niños más pequeños conocen la historia de Goliat y aquel pueblo experimentado en la batalla aparecía el gigante mándenme uno nadie se levantaba a pelear contra el gigante aleluya nadie se levantaba amigo todos los soldados experimentados de Israel no se levantaba a pelear con el gigante y de repente apareció un jovencito como de 16 años cuando lo miró dijo yo he peleado con él tú ves por qué David se levantó a pelear contra el gigante sabes por qué porque tenía fe porque lo primero que hacía Goliat era maldecir al Dios de Israel maldecirlo y el problema es que Dios no se defendía Dios esperaba que alguien lo defendiera de los supuestos valientes de Israel y eso es lo que está pasando en Estados Unidos hay un montón de iglesias por todos lados en este país pero las leyes malvadas corruptas pervertidas que hay en esta nación no se levanta nadie los congresistas están haciendo lo que gana gana maldiciendo esta nación cada vez que firman un papel eso es lo que están haciendo los congresistas y todos los políticos de esta nación ya no hay valientes pero vaya a ver todos son reverendos todos son apóstoles todos son profetas todos son aquí todos son obispos pero el diablo se ha levantado a maldecir esta nación con las leyes malditas que están haciendo en contra de la voluntad de Dios eso es lo que está pasando y todo el mundo calladito ¿por qué? porque todos los meses llega un cheque bueno y no importa que corrompan a la sociedad no importa pero déjame decirte amigo que ya Dios no necesita David y Goliath él mismo va a entrar en la batalla a pelear en esta nación por el pecado por la maldad que se ha levantado en contra de las personalidades del Dios grande y poderoso el que todo lo hizo el rey David mostró como un hombre puede ser un hombre de fe como un jovencito puede ser un jovencito de fe cuando el rey David miró al gigante no sintió miedo que es lo primero que le roba la forma al hombre de moverse a hacer lo bueno el miedo se le fue el instinto de conservación ese es el problema de la gente yo no digo nada porque puedo perder lo que tengo no importa que el día de mañana pase una tragedia en esta nación aún amigo Amado escucha esto leyendo yo las noticias dicen los científicos que estudian los cielos que hay tres pedazos de piedra moviendo alrededor de la atmósfera de esta tierra están ahí moviéndose tienen 97 kilómetros cuadrados de longitud asteroides hay tres asteroides que no se sabe cuando va a caer uno aquí en la tierra y mientras la maldad mientras la iniquidad mientras el pecado no se pare Dios no necesita ningún goleado ahora tiene piedras de 97 kilómetros cuadrados rodeando la atmósfera de la tierra tarde que temprano los mismos científicos lo dicen va a caer una vez que se haga la tierra no se sabe si en el océano pacífico no se sabe si en el océano atlántico en el océano índico en el mar caribe en el mar rojo en el mar negro en el mar capio no se sabe pero va a caer y a donde caiga mira va a cambiar la historia de la humanidad por el pecado por la maldad en que estamos viviendo es una vergüenza el pecado en el mundo entero y especialmente en los países occidentales y especialmente aquí a donde estamos pisando a donde estamos morando la maldad la iniquidad ha llegado hasta las narices del Dios del cielo a Dios le estamos diciendo que vamos a burgar las narices aleluya amigos pero si no paramos la carrera de pecado de maldad entonces él entrará en la batalla contra el mismo hombre y eso no es nuevo hemos perdido la fe y nos hemos tirado en contra de Dios por eso es que Dios mismo le dijo a Pablo dura cosa es dar cosas contra el aguigón así estamos en esta sociedad el pecado reina el pecado el pecado ha tomado dominio de nuestras casas de nuestras ciudades y el pecado ha nacido en las grandes esferas de la sociedad en la gente prudiente en los intelectuales en los políticos son los que le dicen al pueblo apártense de Dios peguen hagan abominaciones en la tierra cásense hombres con hombres mujer con mujer roguen maten hagan lo que puedan los demonios han controlado esto acá pero déjenme decirle amigo que Dios no necesita Goliath ni David él mismo va a entrar en la batalla a pelear contra nosotros por el pecado en que estamos la Biblia dice dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo porque él no está muerto él no está crucificado en un pedazo de pan él está vivo él está mira vivo y estará vivo para siempre por toda la eternidad así que de esta hora le hacemos este llamado para que te rindas a Cristo para que reflexiones que la vida es una sola que no hay dos vidas después de muerta aunque digan re sin pis aunque digan que de Dios goce si no muere Cristo se lo llevó el diablo al Cristo vamos a ser sinceros en esta hora ya toda vez la vagabundería pecadores más malos que el diablo allá está en los cielos y la Biblia lo sabe y la Biblia misma lo dice por eso es que Dios insiste que prediquemos este evangelio porque así como llegaba aquel gigante a intimidar al pueblo de Israel el pecado los tiene intimidados hay maestros que son maestros decentes en las escuelas pero tienen que enseñar a los niños que no importa que siendo varones tengan un novio eso es lo que está pasando en las escuelas de Nueva York eso es lo que está pasando y hay maestros que ellos si digo algo me votan mejor que me lleven el diablo junto con todos esos mal padres pero yo no voy a perder mi trabajo maestros que conocen la justicia la verdad de Dios están a favor del pecado está bien él no necesita un David él mismo va a venir a arreglar cuentas cara a cara con todo el mundo en cualquier nación en cualquier lugar él va a entrar individual o colectivamente y va a arreglar las cosas porque Dios está cansado él manda a llamar a esta ciudad de Nueva York que se aparte de su maldad y de su pecado y a todos los que me están oyendo también porque estamos viendo internet así que amigo ríndete a Cristo él quiere entrar en amistad contigo mira como estamos acá en un día del frío predicando este mensaje tú no crees que Dios que te está hablando porque cuando está frío en Nueva York lo primero que busca la gente es un té caliente y una sábana si salen vuelven rápido a sus casas pero estamos acá hablando de que es tiempo de buscar a Jehová que es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados que es tiempo de decirle al diablo no al mundo no a la carne no y a Cristo sí así que amigo en esta hora hay oportunidad de salvación hay oportunidad para restaurar tu vida hay oportunidad para restaurar tus relaciones interpersonales hay oportunidad para salvar tu matrimonio hay oportunidad para que sea un instrumento de justicia en la mano de Dios en esta sociedad hay oportunidad para que cambie el destino de destrucción eterna en tu vida y te torne al Dios del cielo hay oportunidad Dios te está llamando Él está tocando las puertas de los corazones de los hijos de los hombres Dios te dice en esta hora ya no hagas duro tu corazón ya no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo y lo que te dice ríndete a Cristo amigo quizás cuando eras nicho eras cristiano te llevaban a la iglesia de los que hiciste y te hiciste un malvado pero Dios te sigue llamando Dios mira Dios no se cansa de llamar el problema es que no somos eternos en esta tierra Dios te puede llamar todos los días de tu vida pero Él tiene un fin para tu vida y para la mía ojalá que tu fin no sea trágico que perezca como que si Dios no existiese y cuando salga de tu cuerpo te encuentres con la condenación eterno eso sería trágico eso sería lo más trágico que le pueda pasar a un individuo en la tierra así que en esta hora amigo Dios te bendiga en esta tarde Dios te guarde en esta tarde si quieres pasar por acá y darle tu vida a Cristo pásate que queremos orar por ti Dios anda buscando valientes anda buscando hombres y mujeres anda buscando jóvenes como el rey David que peleen contra los gigantes Dios te bendiga Dios te bendiga